La gracia de Cristo Jesús nuestro Señor, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos y cada uno de ustedes. Bienvenidos hermanos quienes nos siguen a través de este su canal. El Torito. Hoy bendito sea Dios damos gracias nuevamente al Creador del cielo, de la tierra, del mar y de todo cuanto lo llena. Que nos permite estar frente a ustedes a través de este medio para dirigirle el mensaje. Y hoy está con nosotros nuestro sobrino Jonás. Hola un saludo a la distancia queridos hermanos que nos están viendo allá desde su casa, desde sus hogares. Y mi querida esposa Rosa. Hola a todos aquellos que nos están viendo desde otros países. Dios los bendiga. Y mi José, José Toro, para compartir el mensaje de hoy. Y lo vamos a hacer en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Digamos Santo y Divino Espíritu, lléname plenamente de tu luz, de tu paz, de tu amor, de tu alegría, de tu sabiduría. Amén. Bien, queridos hermanos, hoy queremos darle herramientas para seguir fortaleciendo nuestra fe. El saludo a los hermanos católicos y a los no católicos quienes nos siguen a través de este medio. Ciertamente, para nadie es un secreto que nuestra iglesia, la iglesia que Cristo fundó, está siendo hoy muy atacada. Y seguirá siendo muy atacada. Está escrito. Pero tenemos la garantía de nuestro Señor Jesucristo que no va a ser vencida. Por muchos ataques que hayan contra nuestros líderes, contra el Papa, contra los obispos, contra los sacerdotes, va a ser vencida. Así lo dice, a ver, a ser leo de San Mateo capítulo 16, versículo 18. Esa es la garantía. Tendremos ataques, sí. Ciertamente la iglesia está siendo atacada, muy atacada. ¿No se han puesto ustedes a reflexionar el por qué, el por qué han cerrado las iglesias? Es nada más de reflexionar. Llevémosla a una comparación sencilla. En un avión, tantos pasajeros con tapabocas, la distancia de un puesto a otro, y el avión full, y los templos, nuestros templos, vacíos. No es un ataque, entre tantos, no es un ataque contra nuestra iglesia. Pero tenemos la garantía de nuestro Señor Jesucristo, quien la constituyó una, de que vendrá mucho ataque, pero no será vencida. Escuche San Mateo capítulo 16, versículo 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Las puertas del Hades, los poderes del demonio, no prevalecerán contra ella. Aclaramos que estamos compartiendo digitalmente la Biblia Reina Valera, y la que tenemos acá también es Reina Valera, porque hoy vamos a compartir el tema del bautismo, por qué bautizan a los niños. Hay mucha duda, hay mucha confusión, hay muchos hermanos nuestros que tristemente están enseñando que no se deben bautizar a los niños. Por eso es que hoy estamos utilizando la Biblia Reina Valera, la que utiliza nuestros hermanos separados. Sin sabiduría. Sin sabiduría. Algún día, algún día han de preguntarse por qué tienen una Biblia incompleta. No es lo mismo 73 a 66 libros. Deberían preguntarse un día, no muy lejano, ¿verdad? Y investigar por qué, por qué. Y si tanto que atacan a nuestra iglesia católica, ¿por qué tienen la Biblia que fue hecha? ¿Por quién, Jonás? Por los... Nosotros los representantes de la iglesia católica, el Papa, San Damaso... Primero. Primero. Entonces, es cuestión de invitarlos a investigar. Entonces, por eso hoy vamos a compartir, no hay culpa, hoy vamos a trabajar con material digital, porque no tenemos sino una sola Biblia Reina Valera, y por medio de la cual vamos a compartir. Entonces, hablamos de la garantía, esa garantía que el Señor nos deja, que vendrán muchos ataques. Sí, y se están viviendo y se vivirán, seguirán viendo. Pero tenemos la certeza que esa iglesia no será destruida. Mire como lo dice San Mateo, capítulo 28, versículo 19. En adelante, el Señor nos da ese aliento. Trabajémonos sin descansar, sí. Con ánimo, sí. No que porque aquel le te criticó, aquel le dijo esto y usted... ¿Cuántos no nos han criticado nosotros a través del medio? Y era para que nosotros ya dejáramos de predicar la palabra de Dios. Y no, todo lo contrario. Nos aferramos a la palabra del Señor, que nos garantiza que Él estará con nosotros todos los días. Hasta el fin del mundo, hasta el fin de la historia. Escuchámoslo. San Mateo 28, versículo 19. Por tanto, y hacé discípulo a todas las naciones. Todas. Todas las naciones. Y en todas las naciones, les aseguro que ahí hay niños. Les aseguro. Escúchalo bien. Bautizándolos. Bautizándolos. En esas naciones hay niños, sí. Pero ya vamos a hablar de ellos. Sí. Bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. La garantía. Que nosotros tenemos, por mucho ataque que hay y que vendrán, es esta. Dale. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Hasta el fin de la historia. Hasta el fin del mundo. Hermano católico, siéntase seguro. De que esa iglesia que Cristo fundó, esa no va a ser vencida. Vendrá ataques, sí. Vendrán ataques. Ahora bien, aclarando el punto de los ataques de la iglesia. Vamos a compartir, repítame Rosita, el versículo 19. Por tanto, y y hacé discípulos a todas las naciones, bautizándolos, bautizándolos, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ok, aquí viene lo que hoy queremos darle a compartir. Es decir, la herramienta para que usted, hermano católico, pueda defender la fe. La herramienta para usted, hermano no católico, que nos sigue, para que en su tiempo libre, reflexionen sobre las citas que le vamos a dar. Ciertamente, muchos piden, denme la cita bíblica donde dice que se debe bautizar a los niños. No aparece, no aparece, no aparece la cita bíblica donde dice que los niños deben ser bautizados. Pero, si le vamos a aclarar que en el pueblo judío, una bendición grande era tener muchos hijos. Muchos hijos, esa era una bendición grande. En una familia judía, cuando hablaba de todos, ahí no solamente incluía a papá y a mamá. No, ahí también incluía a los hijos. Todo. Y vamos a compartir esta enseñanza porque muchos hermanos nuestros, con todo respeto, con todo el amor, con todo el cariño, le decimos, han sido engañados. Yo sé que van a decir que no, pero es así. ¿Por qué? Porque resulta ser de que ellos dicen, ¿para qué bautizan a un niño si un niño no tiene pecado? Bueno, vamos a tomárselo por ahí. Si Jesús, nuestro Señor, el Maestro, no tenía pecado y se bautizó. Entonces, bautícelo porque el Señor se bautizó. Tómalo por allí. El niño no tiene pecado, pero Jesús tampoco tenía pecado y se bautizó. Entonces, ¿por qué no bautizan al niño? Le vamos a demostrar con la Sagrada Escritura que el bautismo no es solamente para el perdón de los pecados. Y vamos a compartir Gálatas, capítulo 3, versículo 27 en adelante. No es solamente para el perdón de los pecados. Está bien, el niño no tiene pecado o perdón. No lo bautice para el perdón de los pecados. Bautícelo para toda esta, este don que el Señor nos va a dar a través del bautismo. Y vamos a escuchar Gálatas, capítulo 3, versículo 27 en adelante. Porque todos los que habéis sido bautizados... Porque todos... Otra vez, Jonás. Porque todos... Todos, todos los que han sido... Siga, Jonás. Porque todos los que habéis sido bautizados... Los que habéis sido bautizados... Los que no han sido bautizados, no. Los que habéis sido bautizados... En Cristo... En Cristo... De Cristo estáis revestidos. Primero, nos revestimos de Cristo. Quien no ha sido bautizado aún no ha sido revestido de Cristo Primero, nos revetimos de Cristo, siga Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre No hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús Somos uno, uno en Cristo Jesús Los que han sido bautizados, los que no Uno, siga Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois Y herederos según la promesa Ah, herederos según la promesa, si hemos sido bautizados ¿Y de cuál promesa? Vamos a ver de cuál promesa, San Marco, capítulo 1, versículo 8 Recuerde, quien ha sido bautizado se ha revestido de Cristo Hacemos uno solo con Cristo Y somos herederos de la promesa Vamos a ver cuál promesa, San Marco, capítulo 1, versículo 8 Ustedes pueden leer del 1, donde Juan bautizaba, ¿verdad? Juan bautizaba con agua y era un bautismo de arrepentimiento Y escuchen lo que dice el versículo 8 Yo a la verdad os he bautizado con agua Juan bautizó con agua Pero él os bautizará con Espíritu Santo Él os bautizará con el Espíritu Santo ¿Quién? Jesús Entonces, ¿no ha bautizado a su hijo porque no tiene pecado? Está bien Pero entonces bautícelo para que reciba la promesa El Espíritu Santo Para que se revista de Cristo Y para que sea uno con Cristo Muchos dicen, no, yo bautizo Nos bautizamos grande Y debe, ha de ser dentro del río Para que reciba toda la fuerza del Espíritu Dentro del río Por eso lo hacemos dentro del agua Escuche ¿Qué sucedió cuando Jesús recibió el bautismo? ¿Y dónde? De la Reina Valera Siga, versículo 9 Aconteció en aquellos días Que Jesús vino a Nazaret de Galilea Y fue bautizado por Juan en el Jordán Fue bautizado por Juan en el Jordán Escuchen Y luego Luego Cuando subía del agua Cuando subía del agua Es decir, cuando salió del agua Vio abrirse los cielos Ajá Y al Espíritu como paloma Que descendía sobre él Ajá Siga Y vino una voz de los cielos Que decía Tú eres mi hijo amado En ti tengo complacencia El Señor Jesús es bautizado Por Juan Pero en el momento que sale del agua No dentro del agua Sino fuera del agua Recibe Ve que se abren los cielos Ve que se abren los cielos Viene el Espíritu Santo en forma de paloma Y una voz Que decía ¿Cómo decía? Una voz de los cielos que decía Tú eres mi hijo amado En ti tengo complacencia Cuando recibimos el bautismo Se nos abren los cielos Recibimos el Espíritu Santo Y pasamos a ser hijos Hijos de Dios De Dios Tú hermano Que nos sigue ¿Quieres que tu hijo Sea hijo de Dios? Heredero de la promesa? Revestido de Cristo Uno solo con Cristo? ¿Sí? ¿Lo has bautizado? ¿Por qué no? ¿Por qué es para el perdón de los pecados? Ah, sí, claro Porque Hechos de los Apóstoles Capítulo 2 Versículo 38 Ahí dice que es para El perdón de los pecados Y nosotros adultos Sí tenemos pecados Pero los niños no Está bien Está bien Vamos a leerlo ¿Cómo lo dice la Reina Valera? Hechos de los Apóstoles Capítulo 2 Versículo 38 Y 8 30 Y 9 Pedro les dijo Arrepentíos Y bautícense Cada uno de vosotros En el nombre de Jesucristo Para el perdón de los pecados Para el perdón De los pecados ¿Vio? Hasta ahí vamos Cualquieros ¿Vio? Para el perdón de los pecados Está bien Está bien Pero Algo importante Que quisiéramos Nosotros Hoy con amor Con cariño Darle a conocer A ustedes hermanos No católicos Que nos sigue Con todo el respeto Ya si ustedes Insisten De que no Y que no Bueno Se les respeta Pero es la palabra De Dios Escuche el versículo Que viene Y recibiréis El don Del Espíritu Santo Ah No es solamente Para el perdón De los pecados Es para recibir El Espíritu Santo El don Del Espíritu Santo Ya compartíamos Cual era la promesa ¿Verdad? Para recibir El Espíritu Santo Y escuchen Detalladamente Lo que viene Porque para vosotros Porque para vosotros Padres Que tenéis pecado Porque para vosotros Es la promesa Es la promesa Recuerda la promesa El recibir El Espíritu Santo Pero para vosotros Solamente Y para vuestros hijos Y para Vuestros Hijos No que ahí no dicen niños Hijos ¿Será que Un niño De un mes No es hijo De dos meses De un año De dos años Cualquier edad Cualquier edad Hijos Son Sus hijos Está bien No tiene pecado No hay problema Pero bautícelo Para que reciban El don Del Espíritu Santo Porque esa es la promesa Que es para nosotros Los padres Y para nuestros hijos ¿Quiere usted Que tus hijos Reciban Esa promesa O no? Ahí está Repítame La cita bíblica ¿Cuál es la cita bíblica? Hechos de los apóstoles Hechos de los apóstoles Capítulo 2 Versículo 38 Y 38 Y 39 Si lo quieren creer Hermanos queridos Bendito sea Dios Si no lo quieren creer No hay problema Seguimos siendo amigos Ahora bien Vamos a compartir Primera de Corintios Capítulo 10 Versículo 1 Y siguiente Ustedes Recordarán el pasaje De allá de Éxodo Capítulo 13 Versículo 21 22 en adelante Y Éxodo Capítulo 14 21 22 en adelante Lo pueden compartir Para ver La huida del pueblo ¿Verdad? De Quienes les perseguían ¿Verdad? Al paso Que iba al frente Moisés Y Cuando salieron De la esclavitud La pregunta sería Si analizamos Este pasaje Bíblico Ese pueblo En ese pueblo Habrían niños Claro Recuerden que la bendición De la familia Era tener muchos Muchos hijos Vamos a escuchar Primera de Corintios Capítulo 10 Versículo 1 En adelante Porque no quiero Hermanos Que ignoréis Que nuestros padres Todos estuvieron Bajo la nube Todos Vuestros padres Todos Estuvieron Bajo la nube Aquella Donde el Señor Les iba guiando Todos Todos Escuchen bien La palabra Todos Todos Se engloba Papá Mamá Abuelos Tío Primos Sobrinos Hijos Niños Bebés Bebés De todos Sería Ajá Y todos Y todos O sea Cuando pasaron Todo el mar Allá Quedó un grupo No, no, no Ahí dicen que Todos pasaron El mar Y todos Y todos Todos en Moisés Fueron bautizados En la nube En Moisés Fueron Bautizados Sería que los niños No fueron bautizados Una pregunta Para reflexionarla Sería que en ese todo No iría a los niños Y la palabra de Dios Dice Todos Y todos En Moisés Fueron bautizados Fueron En la nube Fueron Bautizados Repítamela otra vez Así como con gustico Para que Los quienes nos siguen Se enamoren De la palabra Y todos Y todos En Moisés Fueron bautizados Bautizados Eso es lo que nosotros Queremos darle a comprender A través de las Sagradas Escrituras Que el Señor dice Que todos Ciertamente No hay una Una cita bíblica Donde diga Que los niños Deben ser bautizados Pero aquí Me da A entender De que todos Incluye A los niños También Algunos dirán Bueno sí Este Pero yo creo Y por mi fe Mi hijo se salvará Así no reciba El bautismo Por mi fe Porque yo creo En Jesús Cristo Jesús ¿Sí? Vamos a ver ¿Qué nos dice? Que nos responda la Biblia Hechos de los Apóstoles Capítulo 16 Versículo 31 Recuerda El carcelero ¿Verdad? ¿Sí? Cuando estuvieron presos Allá Y Y salieron los presos Y quería Quitarse la vida Vamos a escuchar Ustedes lo pueden Leer desde atrás Pero nosotros Vamos a compartir Versículo El capítulo 16 Versículo 31 Ellos dijeron Cree en el Señor Jesucristo Pero vamos a leer el 30 Para tener la idea Para tener la idea El versículo 30 Jonás Y sacándolos Les dijo Señores ¿Qué debo hacer Para ser salvo? ¿Qué debo? Una buena pregunta Dijeron ¿Qué debo hacer Para ser salvo? Escuche la respuesta Ellos dijeron Cree en el Señor Jesucristo Y será Y será salvo Tú Tú Y tu casa Y tu casa Pregunto ¿Será que en la casa Solamente está el papá Y la mamá? Están los hijos Están los hijos Bueno Puede ver que Que haya Una familia Donde No tenga hijos Pero en la mayoría En su casa Hay hijos Hay niños Repítamelo Jonás 31 Ellos dijeron Cree en el Señor Jesucristo Y será salvo Tú Y tu casa Con eso basta O sea la familia O sea la familia Con eso basta Yo creo en el Señor Jesús Y mi hijo No necesita bautismo Porque será Salvo Vamos a ver Que nos dice La Sagrada Escritura Siga Jonás Y le hablaron La palabra del Señor Son todos Siga Y él Y él Tomándolos En aquella misma Hora de la noche Tomándolos aquella En la misma hora De la noche Les lavó las heridas Ajá Y enseguida Y enseguida Ajá Se bautizó Ajá Él Con todos los suyos Con todos los suyos Sería que en ese suyo No irían niños Es cuestión De Enamorarnos De la verdad No se sigan Dejando Engañar No se sigan Dejando Engañar La palabra De Dios Es clara No pierdan La oportunidad De entregarle Su hijo Al Señor Para que sea Hijo de Dios Para que sea Revista de Cristo Para que sea Heredero de la promesa Para que reciba El don Del Espíritu Santo Para que Puedan gozar Del reino De los cielos Si no lo hacen No podrán No podrán Solo Los que han sido Bautizados Y que seamos Unos Esos que hemos sido Bautizados Somos Uno En Cristo Uno En Cristo A ver como lo dice Primera de Corintios Capítulo 12 Versículo 12 Primera de Corintios Capítulo 12 Versículo 12 Porque así Como el cuerpo Es uno Ajá Y tiene muchos Miembros Ajá Pero todos Los miembros Del cuerpo Siendo muchos Son uno Solo cuerpo Siga Así también Cristo Así Hermanos queridos También Cristo Siga Porque por un solo espíritu Ajá Fuimos todos bautizados Todos Repítamelo Rosa Porque por un solo espíritu Fuimos todos bautizados Siga En un cuerpo En un cuerpo En un cuerpo El cuerpo De Cristo Siga Sean judíos O griegos Sean esclavos O libres Y a todos Se nos dio a beber De un mismo espíritu De un mismo espíritu Hermano querido Hermano querido No pierda la oportunidad De que su hijo Reciba Ese espíritu Santo El don Maravilloso Del espíritu Santo Que pertenezca A nuestro señor Que sea heredero De la promesa Que se revista De Cristo Vas a permitir Que tu hijo No goce De esas bendiciones Por un simple Capricho O por seguir Las palabras De otro Ser humano Que ha sido engañado Nosotros les invitamos Con el corazón En la mano A que Bauticen a sus hijos No lo dejen para tarde No le quite esa bendición Yo sé que Tu Fuiste Bautizado En la iglesia Católica Y te han robado Esa fe Mire como Como lo dice Efesios Cuatro Cuatro Te han robado Esa fe Ese bautismo Que recibiste Cuando católico Te lo han quitado Porque luego Te fuiste A bautizar En otra Septa En una Septa Que no Pertenece A la de Cristo Y mire como Lo dice San Pablo Efesios Capítulo 4 Versículo 4 Un cuerpo Un cuerpo Y un espíritu Y un espíritu Como fuisteis También llamados En una misma Esperanza De vuestra vocación De vuestra vocación Un señor Un señor Una fe Una fe Ahí viene la sorpresa Escúchenla Un bautismo Un bautismo Hermano Esto es palabra De Dios No es nuestra palabra La conocemos Y la queremos Compartir Y yo te invito Hermano católico Que nos sigue Que comparta Con alegría Esta enseñanza Compártanla Para que aquellos Que todavía Siguen En la oscuridad Puedan ver la luz Nosotros hemos querido Compartir con ustedes De que debemos Bautizar A nuestros hijos Para que Se llenen De todas Esas Bendiciones Que el señor Le da a través Del Bautismo Bien Que la palabra De Dios Pues caiga En ese corazón Noble Generoso Bondadoso Que sigue Esta enseñanza Y el haga germinar Allí En tu corazón La palabra Y que de fruto Fruto En abundancia Bueno Tenemos Un minutico Para enviar Un saludo A quienes Ustedes Pues Le quiero mandar Un saludo muy grande A Eduardo Cedeño También A Daniel Tapa Y a su esposa ¿Cómo la que llamas? Tío Nelly También A mi amigo Mi amigo que tengo allá En Paraguay A mi amigo Edgar Edgar Ferreira Le mando un saludo Un abrazo Un beso Y un mordisco En el pescuezo Dios te bendiga hermanito Quiero mandar un saludo A alguien Tierra No yo quiero enviar Un saludo A toditos A todos Todos los suscriptores Que cada día Siguen este Canal Los invito Que no dejen De ver nuestros videos Pero en especial Hoy quiero enviarle A todos aquellos Que son nuestros hermanos Separados Que de corazón Los amamos Los queremos Porque Dios Es amor A ustedes también Los amamos Son nuestros hermanos Y tenemos muchos más Suscriptores Que no escriben Comentarios hechos Pero en este momento Lo he ido anotando Pero se me quedó A la hojita Para ustedes Dios los bendiga Muy bien Saluda a César Felipe El trailero Ánimo Mi hermano trailero Y en usted Todos los traileros Que Dios les bendiga Les cuide Durante la carretera Cuando maneja Los proteja De todo mal Y peligro Invitarlos Jonás Invitarlos A que sigan Invitarlos A que sigan El canal El Torito Pero también Nos pueden seguir Por la página De Facebook Llamada El Torito Oficial Desde ahí Les pueden dar Me gusta A la página Para que no te pierdas Ningún video Que subimos Así es Y pronto Tenemos un Videito De testimonio Matrimonial Que vamos a compartir Para aquellas parejas Que en estos momentos Están como así No saben No saben Que hacer Se me viene Todo encima Como lo soluciono Que hago Que debo hacer Entonces nosotros Vamos a dar Un testimonio Un video De Vida Matrimonial Bien A Dios Pues le damos La gracia Por habernos Permitido dirigirnos Hoy a ustedes A través de su palabra Y le pedimos a él Que haga germinar Esa semilla Que hoy Nos ha permitido regar Y le haga Dar fruto Fruto en abundancia A su debido Tiempo Y a Dios Que todo lo puede Y quiere Que todos los hombres Se salven Y lleguen al pleno Conocimiento De la verdad A él Sea la gloria El poder El honor La adoración Por los siglos De los siglos Amén De los siglos